No se pueden dar la vuelta en cualquier momento ¿No es que hago el tipo de peor o ven aquí? A ver a ver toda la gente que va por detrás de los altavortes ¡Que pase para adelante! Torito, venga hasta la plaza, otra vez, venga ¡Venga, Torito! ¡Es inevitable! ¡Una pañazo, pierde la... ¡Madre mía! ¡Viste! ¡En cualquier momento! ¡Te varía, Torito! ¡Sí, a ti como le gusta!